... ... Largaron la décimo tercera prueba del programa sobre la distancia de mil cien metros agrupados los competidores en el número cinco salen enteras junto al cuatro por los tiros de la cancha por dentro del tercer uno, muy cerca el tres a dos cuerpos vienen avanzando, siete y ocho apareados a dos cuerpos y medio lo hace el competidor número diez, muy cerca el seis a cuerpo y medio el dos descontaron los primeros doscientos metros de la prueba cuatro y cinco disputan la primera ubicación cuatro por dentro, cinco por fuera, dos cuerpos y medio el ocho a medio cuerpo este lo hace el competidor número siete a cuerpo y medio viene avanzando el uno, más atrás lo hace el diez a dos cuerpos el tres, a dos cuerpos este el competidor número nueve están ya en la señal de marcatoria de los quinientos metros continúan cuatro y cinco disputando la primera ubicación se va acercando el número diez por los tiros de la cancha en los puestos de vanguardia, muy cerca quedan el ocho, el siete abierto lo hace el número nueve, por dentro viene avanzando el uno a cuerpo y medio el tres, más atrás el seis ingresaron en la recta final, cuatrocientos metros para el disco cuatro por dentro, cinco por fuera, continúan disputando la primera ubicación se agrega el diez a la lucha, junto al nueve por dentro queda el número uno, muy cerca viene avanzando el siete doscientos metros para el disco hay lucha, la vanguardia, el nueve por fuera ahora en la delantera, estirando ventaja sobre el diez muy cerca quedan cuatro y cinco, entra muy fuerte el seis por los tiros de la cancha, más atrás el siete el uno y el once, cincuenta metros para el disco el nueve en la delantera, leve la ventaja sobre el seis que sigue entrando fuerte, pocos metros para el disco nueve y seis disputan el primer puesto del marcador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!